Queridos hijos, hoy os invito a una vida nueva, no importa cuantos años tengáis, abrid vuestro corazón a Jesús que os transformará en este tiempo de gracia y vosotros, al igual que la naturaleza, naceréis a una vida nueva en el amor de Dios y abriréis vuestro corazón al cielo y a las cosas celestiales. Yo estoy aún con vosotros porque Dios me lo ha permitido por amor a vosotros. Gracias por haber respondido a mi llamada.